El AVE El AVE El AVE Cuando te miro comprendo Porque hoy en día es más claro, flor de mi vida Porque hoy en día es más claro, flor de mi vida Porque las nubes se han ido Porque sonrío y no paro, flor de mi vida Cuando te miro comprendo, flor de mi vida Porque las aves cantan, que hermoso el trino El sol brilla de nuevo en mi camino Porque las aves cantan, que hermoso el trino En mi camino al fin Vientos de calma, vientos de primavera Flores del alma Amarnos sin medida Toda la vida El sol brilla de nuevo en día es más claro, flor de mi vida